Te traigo serenata Te traigo serenata Haciendo miles de cosas, cosas hermosas Que me enamoran, yo no quisiera Que tú te fueras chiquita ramosa A mi medida Estás hecha mi medida Tu cuerpo me mueve loco Y tu mamita a mi me fascina A mi medida Estás hecha mi medida A tu lado tengo todo Lo que mi corazón necesita Es que me gusta todo lo que provocas Cuando te miro, cuando me tocas Haces vibrar a mi corazón y a mi mente loca Solo contigo siento miles de cosas, cosas hermosas Que me enamoran, yo no quisiera que tú te fueras Chiquita y hermosa A mi medida, estás hecha mi medida Tu cuerpo me vuelve loco y tu goquita a mi me fascina A mi medida, estás hecha mi medida De tu lado tengo todo lo que mi corazón necesita Música 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 Música